Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Consejera la secretaria, vamos a dar información puntual de las acciones que viene desarrollando la Secretaría de Gobernación en distintas áreas vinculadas a los temas de protección y garantía de los derechos humanos que corresponde atender de manera puntual. Empezamos con el dato actualizado, el más reciente, en cuanto al Registro Nacional de Fosas Clandestinas y el número de fosas encontradas y cuerpos identificados. El corte es al 23 de agosto de 2019. ¿Por qué es esta fecha? Porque, como lo hemos señalado, hemos requerido siempre de la validación de los datos por parte de la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías o procuradurías de los estados. Esperemos que la próxima semana tengamos ya el corte definitivo al correspondiente hasta el mes de septiembre. Como ustedes pueden observar, hemos identificado 352 sitios de inhumación, donde se han encontrado 594 fosas clandestinas, en donde ha habido 706 cuerpos exhumados. De estos 706 cuerpos exhumados ha habido un esfuerzo muy significativo para lograr su identificación y la entrega a sus familiares. De los 706, 206 cuerpos han sido identificados. Este es un trabajo que no se viene desarrollando y hay que reconocer el trabajo que han desempeñado alguna de las entidades federativas, particularmente aquí en el caso de Colima y de Jalisco, junto con Chihuahua que tienen los porcentajes más altos de identificación y de los 206 cuerpos identificados han sido entregados ya a sus familiares 122. En el caso de la Comisión de Ayotzinapa voy a referir solamente a las tareas de búsqueda que forman parte del Sistema Nacional que realiza estas actividades. Ya dimos el informe puntual de los trabajos de la comisión. Solamente destacar que están llevando a cabo 10 operativos de búsqueda en cinco municipios del estado de Guerrero, en Cocula, Huitzuco, Huala, Mezcala y Tepecuacuilco, donde se han revisado 211 puntos de búsqueda durante 65 jornadas de trabajo. Esto nos lleva a sumar en las labores de búsqueda actualmente 65 búsquedas en 11 estados de la República, que han significado 301 jornadas de trabajo. Hay que señalar que los trabajos de búsqueda no iniciaron en el mes de diciembre, sino a partir de la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda en el mes de marzo y se van a intensificar las labores de búsqueda en distintas entidades. Por ejemplo, esta semana se llevarán a cabo cuatro búsquedas, tres en el estado de Guerrero –no doy los municipios-, una en el estado de Veracruz, y todo con el acompañamiento a las familias, que sin lugar a dudas son parte fundamental en estas tareas. Como lo señalaba ya la secretaria, se han instalado ya 27 comisiones locales de búsqueda, nos faltan cinco. Esperemos que los estados de Yucatán, Aguascalientes, Chiapas, Quintana Roo y Guanajuato hagan lo propio en las próximas semanas y se han ido dispersando los recursos que comprometimos para apoyar las labores locales de búsqueda. A la fecha se han asignado 69 millones 950 mil pesos a estas comisiones locales con un apoyo, un subsidio adicional al gobierno del estado de Coahuila de 90 millones de pesos para la construcción del Centro de Identificación Humana, será un Centro Regional de Identificación Humana en la ciudad de Saltillo. Pero se tienen además comprometidos 106 millones 384 mil pesos para las comisiones faltantes. Esto va a representar, esperemos que esos recursos se liberen justamente en la próxima semana, va a significar un total de 266 millones de pesos de subsidios a los estados, lo cual significa un incremento en 56 millones de los 210 que se tenían programados. En lo que se refiere a la liberación de personas injustamente privadas de la libertad, debo de informar que en la Secretaría de Gobernación hemos recibido mil 221 solicitudes de distintas personas privadas de la libertad donde se presume hay actos ilegales, procesos indebidos y prácticas injustas en su encarcelamiento y he de informar que solamente de esos mil 221, 45 personas han sido liberadas por distintos instrumentos, desde el desistimiento de la acción penal, la reposición del proceso o la sentencia absolutoria por falta de elementos. Evidentemente, el avance de fondo en este tema se obtendrá una vez que el Congreso de la Unión Resuelva, sobre la iniciativa que envió el presidente de la República para atender una amnistía a las personas que son luchadores sociales, defensores del territorio y de recursos naturales, a población indígena, a personas en condición extrema de pobreza y marginalidad o que han cometido los delitos menores no gravosos quienes pudieran verse beneficiarios de este proceso legal. En lo que corresponde al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tenemos actualmente registrados mil 39 beneficiarios dentro del programa. Este también ha sido un crecimiento muy significativo. Hace siete años el mecanismo empezó con seis beneficiarios, hoy superan los mil, de los cuales 691 son defensores de derechos humanos, hay una relación equilibrada entre hombres y mujeres, 348 periodistas, están siendo atendidos 338 casos. Lamentablemente prevalece un clima de agresión y de intolerancia contra los defensores de derechos humanos y los periodistas en muchas regiones del país, en donde solamente este año hemos registrado 179 agresiones a ellos, de los cuales lamentablemente han sido asesinados 23 defensores y 15 periodistas. Hay que señalar que de estas personas que lamentablemente fallecieron, solamente tres estaban incorporados al mecanismo, lo cual nos indica que debemos de avanzar fundamentalmente en dos tareas. Uno, las de prevención para identificar los niveles de riesgo de las personas que están realizando estas actividades y que no están inscritas en el mecanismo, y por supuesto mejorar los protocolos para garantizar la seguridad de las personas sujetas a la protección del Estado. Para ello se ha concluido ya el diagnóstico que se realizó por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se emitieron 104 recomendaciones que están siendo ya implementadas. Al mismo tiempo hay un cambio significativo en la protección, toda vez que se han retirado ya los servicios de escolta privados para que la protección de estas personas la brinde el Estado mexicano a través de los servicios de protección federal. Y junto con ello se han establecido convenios con dos entidades, el caso de la Ciudad de México con el Mecanismo de Protección de la Ciudad, donde está concentrado el mayor número de beneficiarios sujetos a protección, y el caso del Plan de Contingencia en Chihuahua, donde en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno del Estado estamos avanzando en tareas muy concretas, no solamente para reivindicar la tarea de los periodistas y los defensores de derechos humanos, sino para fortalecer las condiciones para el desarrollo de sus actividades. En materia de feminicidios, esto en ocasiones no se conoce con mucho detalle, no solamente se han emitido durante este gobierno dos alertas, una en Puebla y otra en el Estado de México, esta última vinculada a los temas de desaparición de mujeres y de niñas, y se encuentra en proceso de emisión la alerta de género en la Ciudad de México. Al mismo tiempo, se hace el seguimiento de la implementación de otras 20 alertas que se han emitido para 18 estados de la República que involucra a 410 municipios. De la misma manera, se da atención directa y especializada a 125 mil mujeres que han sido víctimas de violencia en 47 centros de justicia para las mujeres y se ha instrumentado la iniciativa spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres en cinco municipios, cinco donde se registran los mayores índices de violencia contra la mujer, que son Ecatepec y Naucalpan, en el Estado de México, Chilpancingo, en Guerrero, Ciudad Juárez y Chihuahua, en el Estado de Chihuahua. En lo que se refiere a trata de personas, independientemente de la persecución del delito que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aquí damos atención a 731 víctimas de trata, 342 a nivel estatal y 389 a nivel federal. Se cuenta con 47 carpetas de investigación o averiguaciones previas en proceso, se han dictado ya 71 sentencias y, como lo informó la secretaria, ya se instaló la comisión intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas en nuestro país. El tema de refugio es un tema, sin lugar a dudas, que requiere una atención particular. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha registrado, sin lugar a dudas, un incremento muy significativo en sus trabajos. Ya solamente del 1º de diciembre al día 30 de septiembre tenemos presentes 54 mil 377 solicitudes de personas que buscan protección internacional y asilo o refugio en nuestro país, lo cual da cuenta que el crecimiento es superior al sumado de los tres años anteriores. En 2014 teníamos 2 mil 137 solicitudes, en 2018 creció por encima de 29 mil, seguramente este año estaremos cerrando entre 70 u 80 mil solicitudes de refugio. Aquí hay que señalar que no solamente estas solicitudes son como tradicionalmente se presentaba de personas provenientes de Centroamérica, particularmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, sino que tenemos un crecimiento significativo de otras poblaciones, particularmente de Venezuela, y seguramente habrá un incremento por los problemas que se registran en el Ecuador. Y se han instalado ya unidades particulares para no solamente llevar el análisis de estadística, sino para la atención que se refiere a traslados de apertura, abandonos o desistimientos en materia de refugio y protección internacional. En lo que se refiere a atención a víctimas, particularmente la que realiza la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al día, al julio de 2019 tenemos registrados 30 mil 726 personas en el Registro Nacional de Víctimas, de las cuales 8 mil 168, es decir, el 26.6 por ciento, se han registrado a lo largo de esta administración. El 75 por ciento de estas víctimas corresponde a afectaciones en el ámbito federal, el 25 por ciento restante al ámbito local y se han dictado ya 208 resoluciones para brindar medidas de apoyo como son alimentación, alojamiento, gastos médicos, gastos funerarios, becas escolares, peritajes y traslados. Y se han emitido 181 resoluciones de reparación integral y 51 resoluciones de compensación subsidiaria. Como ustedes saben, la comisión está en una revisión a fondo, no solamente esperando el nombramiento de la nueva titular tras la terna que envió el presidente de la República del Senado para su aprobación, sino que estamos en un proceso de auditoría no solamente financiera, sino también de gestión, lo cual va a implicar cambios para superar mucho de la burocracia y la discrecionalidad que ya se ha registrado en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y finalmente, señalar que de las recomendaciones emitidas o las quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han emitido 69 recomendaciones, de las cuales sólo una corresponde a esta administración, que es la relativa al programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Y en materia de quejas, en 2018 se registraron seis mil 208, de las cuales se concluyeron seis mil 379. ¿Por qué son más las concluidas? Porque se resolvieron las del año anterior, no está mal la suma. Y en el 2019 se han registrado siete mil 518, de las cuales ya están concluidas siete mil 33. Aquí se mantiene una tendencia clara en cuáles son las dependencias de la Administración Pública Federal que reciben el mayor número de quejas y se concentran fundamentalmente en el área de servicios de salud, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste concentran el 60 por ciento de las quejas. Gracias. Está toda la información disponible y estaremos actualizándola recurrentemente. Es cuanto, señor presidente.